El Plan Turquino-Cubano, un programa creado con el objetivo de lograr un desarrollo integral y sostenible en las zonas montañosas, conjugando armónicamente requerimientos productivos con el desarrollo social, está dirigido a garantizar un mejor confort de vida para los habitantes que viven en zonas montañosas, creando conciencia de la importancia que éstas tienen para la vida, señalando las oportunidades y limitaciones para sus transformaciones. Esto no sería posible sin la participación de sus habitantes. En el Santiago, un municipio segundo frente, territorio 100% Plan Turquino, cuenta con el 75% de área total a zonas rurales de montañas y más de 26.000 personas habitan en ellas. Así se destacó en el acto municipal por los 37 años de creado el programa del Plan Turquino-Cubano, esta vez se realizó en la comunidad de aeropuerto del Consejo Popular Mayor Mayoría Rivan, donde se reconocieron entidades destacadas en las actividades económicas y sociales, quienes juegan un papel decisivo en las zonas montañosas. Esta celebración es una oportunidad para crear conciencia de la importancia que tienen las montañas para la vida, señalar las oportunidades y limitaciones que están presentes y organizar estrategias para el programa de ordenamiento territorial que corresponde llevarlo a su óptima aplicación. Las montañas se destacan como uno de los parajes más espectaculares del mundo, donde se encuentra la mayor de las riquezas naturales, fuente principal de la producción de alimentos, alma y vida para el planeta. De ese segundo frente, John Marabreu Macías, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!